Probando cámara, a ver si vamos bien De lo primero que voy a hablar y esto va dedicado a toda la gente que baila y la que no Es de el freestyle ¿De qué se trata el freestyle? Que los americanos llaman el... Después de algunos problemitas técnicos Problemitas técnicos Recuerden que yo lo que voy a decir es todo a partir de danzas urbanas Para iniciarse en el freestyle necesitamos desarrollar muchas habilidades Yo hoy voy a hablar de una que es la musicalidad 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 La musicalidad es la capacidad que tiene el bailarín para conectar con la música Tenemos un bailarín, tenemos música y necesitamos que sincronice todo Hoy vamos a hablar de musicalidad No paro de decir musicalidad Precisión con la que el bailarín conecta con la música Capacidad de sincronizar su freestyle con lo que está escuchando Habilidad de actuar en simultáneo con las variaciones rítmicas Tonos, acentos, síncopas, efectos, voz del cantante, coros Pero como desarrollamos esta habilidad Como carajo hacemos para aprender a escuchar música Como carajo... Hoy voy a hablar de una palabra mágica que es la escucha activa La capacidad de estar presente mientras las cosas suenan Si buscamos en internet lo que es estructura musical Básica lo que puede aparecer son esquemas que nos hablan de ritmo, de melodía y de armonía A mí me sirvió muchísimo entender que básicamente una banda se compone de estas cosas Pero a la hora de escuchar es mejor ordenarlas por lo que suena Percusión, melodía, voz, coros y efectos Si tenemos este pequeño esquema a la hora de ir escuchando Hagan el ejercicio, pongan música y vayan identificando estos patrones Una vez que empiezan a desarrollar esa habilidad Prácticamente se puede empezar a adivinar lo que viene Lo que va a pasar Porque se empieza a entender sobre estructuras musicales Y eso es lo que genera esta cuestión De que cuando se está viendo un bailarín De repente el público Estalla Porque lo que acaba de pasar básicamente Es que sin conocer la música Adivinó lo que venía Y lo interpretó con su cuerpo De forma tan precisa Que eso genera un estado emocional En la gente que está escuchando Y viendo Y a la hora de estar Mirando batallas o espectáculos O performance O shows O lo que tenga que ver Con baile y danza Presten atención Con los oídos O sea El bailarín realmente lo que hace Es interpretar Con su cuerpo Lo que está escuchando Intenten prestar atención De forma activa Escuchen Cuando empiece a sonar la música Identifiquen La percusión Identifiquen Los instrumentos de melodía Identifiquen Si hay voz Identifiquen Si hay coro Identifiquen Si hay efectos La experiencia cambia Por completo Es otro mundo Pero volviendo al tema De nuestra práctica A la hora de escuchar música La escucha activa La escucha activa Espero que les hayan gustado Estos consejitos Espero que me los comenten Nos vemos el próximo video Comenten Escriban Díganme que están ahí Que les gustó Que les pareció Que no entendieron Y que aportarían Chau Más o menos Me van siguiendo No 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 no